¿Cómo están queridos hermanos y hermanas? Soy Rafael Guzmán, sábado 22 de diciembre, queridos hermanos, tercera semana de Adviento, damos ya pasos agigantados para la fiesta que tanto estamos esperando nosotros los cristianos católicos. Queridos hermanos, hoy el Señor nos está hablando a través del profeta, el cual nos presenta esto que es dar, dar a Dios lo que le pertenece a Dios y gozarse en ese dar, porque queridos hermanos, todo lo que tenemos viene de Dios, así que todo tiene que volver a Él. Esa es la forma en la cual nosotros somos agradecidos con Dios. Sabemos que todo viene de Él, nuestro propio respirar, nuestra vida, el gozo de nuestra vida, nuestra familia, todo lo que somos, tenemos o hacemos viene de Dios. ¿Y cuál es la forma que nosotros debemos agradecer a Dios? Devolviéndole las mismas gracias que Él nos da. Recuerda Él como Dios no necesita nada, pero Él se goza de ver a sus hijos cuando son agradecidos. Y también encontramos en el Evangelio este hermoso cántico del Magnífica. Nosotros tenemos el gozo de rezarlo cada día, de entonarlo cada día y de recordar las palabras de María. Y miren hermoso, así como en la primera parte encontramos a la madre de Samuel gozosa, alegre, feliz, porque ella recibió el tesoro, el milagro de Samuel de ser madre cuando no podía hacerlo, porque ella reconoció que necesitaba de Dios, gozosa también se lo devuelve. Ahora encontramos a María gozosa nuevamente. O sea, ese gozo no acaba, querido hermano. Gozosa nuevamente reconociendo dos cosas al inicio del Magnífica. La primera, proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Qué significa? María sabía que su boca solo se puede dedicar a engrandecer a Dios vivo, al Dios con nosotros. Y también se alegra mi espíritu en mi Salvador. También el único motivo de la alegría es Dios mismo. Queridos hermanos, no hay otra forma de vivir, no hay otra forma de pasar este tiempo ni ningún tiempo en nuestra vida si no entendemos que tenemos que proclamar la grandeza de Dios, pero también darnos cuenta que Él es el único motivo de nuestra alegría. Y ahí está nuestro mayor regalo. Nuestro regalo no es algo material. Nuestro regalo no es algo que deseamos emocionalmente. Nuestro regalo es Cristo. Nuestra alegría es Cristo y nuestra proclamación es Cristo. Te animo a que sigas gozándote de este tiempo bello, este tiempo hermoso donde proclamamos y donde nos alegramos porque Cristo es lo único que necesitamos. Amén.